Siete alcaldes provinciales entre funcionarios del gobierno regional pidieron la ejecución de algunas obras a los representantes del ministro de transportes como el de vivienda. Con la finalidad de gestionar los diferentes presupuestos que le corresponden a Junín, los funcionarios del gobierno regional y siete de los nueve alcaldes provinciales expusieron las obras que deberían ser priorizadas en cada una de sus localidades ante los representantes de los ministerios de transportes, economía, vivienda y de salud. Entre los proyectos referidos estuvieron cerca de 21 obras de impacto y que beneficiarán a toda la población de las provincias referidas, pero fue el alcalde de Tarma quien denunció el tráfico de influencias hasta presiones para la ejecución de una obra de saneamiento. Todo el mundo sabía que iba a salir esa obra y como la unidad de ejecutores es la EPS Sierra Central de Tarma, empezaron a llamar las empresas para decirme. Tras esta denuncia, el representante del ministerio de vivienda lamentó que esta denuncia se haya originado por el cambio constante de integrantes del comité de gestión en Lima. Se coordinó por sus ingenieros y cada vez que se coordinaba venían con diferentes ingenieros, por eso se les recomienda que sean ingenieros sanitarios y especialistas. Este mismo tenor lo hizo sentir el alcalde de Huancayo quien lamentó que el gobierno central no haya previsto la ejecución de obras cuando fue su momento. Sin embargo, me ha causado extrañeza que todavía el funcionario que tiene a su cargo las inversiones en la crónica no ha elevado el informe correspondiente. Sin embargo, fue el representante del ministerio de salud quien cuestionó que el proyecto del hospital de neoplásicas tenga cuatro observaciones, sumado a ello la falta de médicos especialistas en la región. Estamos porque ahora oncólogos no tenemos, ginecólogos, oncólogos, en Huancayo no hay, entonces estemos viendo ya la manera de poder estar buscando la formación ya de especialistas. Por su parte, el gerente general del gobierno regional dijo que se espera se levanten dichas observaciones para que se concluya con este megaproyecto. Y como sabemos que se encuentra, hay un artículo en la ley de presupuesto donde señala que es de prioridad nacional la construcción, en este caso, del hospital neoplásicas a nivel de la región centro. Por lo tanto, la asignación presupuestal está por descontada. Solo esperemos que este 9 de marzo todas nuestras autoridades no pierdan el tino para exigir al presidente de la república lo que le pertenece y corresponde a Junín.